Ajá mis cheros, pues esta ocasión me tocó en El Salvador Yo me iba para todas las ferias, para todos los festivales Que se hacían allá en La Virtud, La Piedra Negra Todos esos lados en San Salvador Y una, me perdía una Cuando esta vez me tocó en Conchagua Estoy ahí bailando y bailando y bailando Me acuerdo esa noche, me acuerdo que estaban los hermanos Flores Aliceto Molina, las chanciones de Arcadi Y de repente les digo a unos cheros Yo, uy cheros, me está retornillando la panza Le digo, voy a echarme unas pupusas y una cola de champán Ahí salgo cuesta arriba y me encuentro una rubia linda La jodida bárbara, piernuda Y le digo, bueno mamita, me la voy llevando Allá por una quebrada, allá por los chorritos Y cuando de repente estoy yo, la tengo trincuñada en una piedra Y llegan unos guirros bayuncos y empiezan a tomar fotos y videos Y les digo, vaya jodido, y no es que me han subido al Facebook Allá ando con el Facebook volando yo Y ahora quieren que sea ahí de Flyboy, no sé qué mierda Gracias por ver el video